Bueno, en Mapuchito Noticias seguimos con información, en este caso para los empleados municipales de Patagones. Hace un rato nomás te contábamos que la Administración Municipal de Viedma estaba pagando sueldos de aguinaldos juntos y que van a estar depositados en las próximas horas. Bueno, lo cierto es que la Administración Municipal de Patagones, la que conduce José Luis Ara, informó que se depositaron los sueldos de los empleados municipales. Lo hizo a través de la Subsecretaría de Recursos Humanos, donde dio a conocer que se realizó hoy el depósito de los haberes de los agentes municipales de Patagones correspondientes al mes de junio. Cabe recordar que la Administración Sara pagó ya hace varios días atrás el medio aguinaldo, que también lo hizo, con lo cual completa el pago salarial correspondiente a esta fecha, habiendo ya abonado el aguinaldo y en las próximas horas quedó habilitado formalmente el pago de los salarios del mes de junio. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita.